Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal Ya sabéis que soy una mujer de palabra y el otro día estuvimos hablando de Hera Y al final pues dejamos la intriga de qué había pasado en Troya y por qué la guerra Así que si os parece bien, empezamos a hablarla ahora Ay sí, antes de que se me olvide, os recomiendo que veáis la película Troya Sí, la que sale a Brad Pitt y Eric Bana, no, 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 os estoy diciendo en serio que la tenéis que ver sí o sí Porque está bastante bien hecha, es más, mis profesores de la universidad la recomendaban, eh Así que no debe de ser muy mala, o simplemente es que les gustan las películas de historia sin más Pero la mayoría tenían buenas palabras para la película, eh Y Brad Pitt se marca un papelón, eh Y Eric Bana haciendo de Héctor es maravilloso Pero bueno, seguimos Esta manzana es la que protagoniza, la que origina uno de los momentos, uno de los acontecimientos más importantes de la mitología y también de la historia Porque en esa guerra luchan los hombres por la voluntad de los dioses Que es un momento en el que los propios historiadores, los arqueólogos piensan Estamos hablando de mito, estamos hablando de realidad Hasta qué punto es esto fantasía, hasta qué punto es todo imaginación Y por el otro lado es, ostras, que esto fue real Es más, todo el mundo conoce a Homero, el bardo Homero Quien fue quien escribió la Eliada, que significa el poema de Troya Y la Odisea Otro protagonista de Troya es un señor que se apellidaba Slimán Ese señor era un hombre que era, bueno, que tenía dinero y demás Y se obsesionó con Troya A su mujer la llamaba Helena y todo Y se enganchó tantísimo a la obra de Homero Que decidió investigar, se fue a Asia Menor Y encontró Troya La Eliada fue uno de los textos que aprendían los griegos Para entender la historia de sus antepasados Como todas las guerras, fue dura, fue difícil Duró 10 años Y enfrentó a Esparta y sus aliados contra la ciudad de Troya La arqueología demostró que Troya sí que existió Por los hallazgos arqueológicos Hubo una ciudad que fue incendiada Y posteriormente abandonada Hacia eso del 1100 a.C. Las postrimerías de la Edad del Bronce Que además se relaciona con lo que escribía Homero en la Eliada Sí, que los guerreros poseían, llevaban Armas hechas de bronce y otras de hierro Así que chicos, la parte real la tenemos Pero, ¿qué pasó en Troya? Empieza la narración con Príamo y Écuba Reyes de Troya Un matrimonio que tenía 50 hijos Que ello haciendo cálculos, telita marinera Bueno, pues uno de sus hijos fue París Que al poco de nacer, Écuba soñó Que uno de sus hijos destruiría la ciudad de Troya Ella con miedo, porque los griegos creían en los sueños En las premoniciones y tenía miedo Pues ella abandonó al pequeño en un río Pero se pensaba que moriría Pues no fue así, sino que sobrevivió Y lo acogió una familia de pastores Así que no era príncipe Y sí cuidaba el ganado Con el tiempo, París era un chico que le gustaba mucho luchar Pelearse, estaba fibrado, estaba fuerte Y bueno, ayudaba pues a ver los toros Y un día se peleó con sus hermanos Lo que no sabía que eran sus hermanos Los príncipes de Troya Y digamos que los venció Hasta que su padre, bueno, su padre adoptivo Dijo que realmente ese niño era el hijo de Príamo Héctor, que ahora entra en escena Y es uno de los protagonistas de la guerra Era un señor bastante majo, bastante simpático Y se lo llevó con él a Troya Ya tenemos todos los contextos Tenemos quién es París Y quién es Helena Helena, sabéis que es la hija de Leda y Zeus Que había nacido de un huevo Junto con su hermano Polus Bueno, pues lo que le caracterizaba a esta mujer Es que era bellísima Era la mujer más bonita del mundo Y tenía pretendientes por todos lados Su padre adoptivo Pues se los tenía que quitar Pero claro, a él le daba tantísimo miedo Rechazarlos Que claro, él dijo que Helena Iba a decidir quién iba a ser su marido Pero claro, el padre decidió que a todos los pretendientes Pues quien lo rechazaba Que no tuviera un problema Que cuando su hija tuviera problemas Que por favor fueran a auxiliarla Que fueran a ayudarla Helena se casó con un señor bastante noble Bastante fuerte Y muy leal Que se llamaba Menelao Pues Afrodita Le concedió a París Helena Pero ¿Cuál es el problema? Que Helena estaba casada ¿Eso fue un problema? Pues en un principio no Porque algo hizo Afrodita Porque Helena Se quedó pues pilladísima por París Y huyó con él A Truya Que estamos contando lo bonito Que Afrodita ganó Pero es que Hera y Atenea Arrastraban un enfado Que estaban Vamos, querían destruir Querían reventar Troya Por eso os digo Que el mito Mezcla hombres Luchando contra la voluntad Con la voluntad de los dioses En este caso Diosas Porque ya os digo Que era Con la mala leche que arrastraba siempre Y Atenea Que normalmente Era una mujer Bastante Bastante equilibrada Bastante No pasa nada No pasa nada Que se enfadara por esto Es para flipar O sea Los troyanos Tenían que estar temblando Ah Y no lo perdáis Menelao Había sido súper simpático Y le había ofrecido hospitalidad A París Y así se lo devuelve O sea En la película de Troya El que hace de París Es Orlando Bloom Y tengo que decir Que me cae Fatal 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 El padre de Elena Había dicho A los pretendientes Que cuando hubiera algún problema Que salieran a auxiliarla Pues bien Fueron todos A ayudar a Menelao A recuperar A su mujer Se apoyan Menelao Y Agamenón Que también Era rey de Argos Uno rey de Esparta El otro rey de Argos La verdad que los padres Tenían que estar muy contentos Emprenden una expedición Para buscar Y salvar a Elena Pensando que había sido Raftada Y que no se había ido Por propia voluntad En esa lucha Participaron un montón De héroes Y hombres famosos Como Ulises Odiseo Ulises para los romanos Odiseo para los griegos Aya Aquilex Y su primo O amante Patroclo Y también hay una figura Que me parece Bastante Interesante Que es Calcante Que había sido Un renegado De Troya Y luchó junto Con los griegos Pero hay que decir Que Aquiles y Odiseo Fueron los dos guerreros Que se resistieron A entrar en el grupo Odiseo Porque ya estaba casado Y tenía familia Y se hizo el loco Y nunca mejor dicho Para evitar Participar en la guerra Era un valeroso Guerrero Pero no quería participar Porque estaba casado Tenía su familia Estaba feliz Y pues para demostrar Que estaba loco Y que por tanto No podía ir a la lucha Pues se ponía a arar el mar Si, si, si Se ponía a arar el mar Todos los días Hasta que un día uno Le puso el hijo delante Y claro Si abre una fosa Y tira al hijo Lo salvó Entonces dijeron Tú de loco Lo mismo que yo Así que te vienes Con nosotros a Troya Y Aquiles Fue disfrazado Por su madre Tetis Ya os dije Que era una mujer Muy protectora Para que no fuera A Troya Se vistió de mujer Pero se escucharon Las trompetas de guerra Empuñó su arma Y tuvo que ir Pero además Hay un mensaje Muy bonito Que le dicen a Aquiles Y es el siguiente Puedes vivir Muchos años Con calma Con tranquilidad Y morir de mayor Y será recordado Por tus hijos Por tus nietos Y poco más Pero si vas a Troya Morirás pronto Morirás joven Pero tu inmortalidad Será eterna Adivinad Que escogió Aquiles Ya tenemos El grupo al completo Antes De navegar O de hacer alguna acción Los riegos Solían hacer sacrificios A los dioses Pues Agamenón Realizó un sacrificio A Zeus Y cuando estaba En el altar Salió una serpiente Que trepó A un árbol Y se comió Ocho polluelos Y su madre Vieron como una señal De que la guerra Duraría Ocho años Y todo se resolvería En el noveno Todos contentos Alegres Se metieron En los barcos Y empezaron A navegar Pero ninguno De ellos Era un experto Navegante Ninguno Era un gran piloto Se perdieron Y llegaron A una A una zona Vecina De Troya Llegaron a Misia Se encontraron Con un grupo De De guerreros Y se pusieron A pelear Si, si, si Se confundieron Llegaron En el sitio Que no era Se pelearon Se dieron cuenta De que no era Y volvieron A retomar El viaje Pero que pasa Artemisa Estaba muy enfadada Porque algunas Cuentan Que Artemisa Formaba parte Del bando Troyano Y no quería Que los griegos Destruyeran La ciudad Y otra Cuestión Y parece ser Que También Es la más Lógica Es que Agamenón Era un Flipado Vale Era un señor Bastante flipado Y dijo Que era Que se le daba mejor La caza Que a la propia Artemisa Cuando Artemisa Es la dios de la caza Y entonces dijo Bueno Madre mía Este gólatra Vamos a ver Le vamos a hacer una cosa Como van con sus barcos Vamos a hacer Que no haya vientos Claro Algún avispado Le dijo a Agamenón Oye Que llevamos días Semanas Y las velas No se mueven Porque no hay viento Porque no hay aire Algo está pasando Y esto fue Que Artemisa Te la tiene jurada Por esto que has dicho Y vas a tener que hacer un sacrificio Y Agamenón Sacrificó A su hija Y Figenia Para que volviera el aire Para que volvieran los vientos Pobre chica Pobre muchacha Unas fuentes Dicen Que murió Y otras Que Artemisa Viendo lo que estaba ocurriendo Le salvó la vida Llegan Por fin a Troya Dejan los barcos En la orilla Y empieza El asedio Que durará Diez años Hay un montón Son de muertes Lamentablemente Hay luchas encarnizadas Y cogen Como botines de guerra A muchas chicas Agamenón Cogió a Criseida Que era la hija De un sacerdote Dedicado a Apolo Este señor Se enfadó mucho Hombre Secuestran a la hija Arrastran a la hija Y a saber Que doscientas mil cosas malas Le van a hacer Y pidió a Agamenón Que se la devolviera Pero Agamenón pasó Así que Pidió ayuda a Apolo Y Llegó la peste Entre las filas De los griegos Le dijeron Oye Agamenón Que se nos está muriendo La gente Devuélvele la chica Al padre Y se la devolvió Pero Agamenón Era un señor Que ya os lo dije antes Era un flipao Y además un caprichoso Me dijo Pues ya que me he quedado Sin Criseida Pues me quedo Con Briseida Que era el botín de guerra De Aquiles Y parece ser Que Aquiles Había sentido Alguna que otra Mariposilla por ella Se la dio A regañadientes Bueno Regañadientes Vamos Se enfadó muchísimo Con Agamenón Pero como él lo justificaba Con que él era el líder De la flota Y que se lo quedaba El todo Pues Aquiles Dijo Bueno pues vale Pero yo no os voy a ayudar En absolutamente nada Yo paso Me quedo En mi caseta Y no quiero saber Nada de vosotros Se enfadó Como un chavalete Pues se enfadó Porque le habían quitado A la chica Que por cierto Briseida En la película De Troya Es guapísima 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 Es una sacerdotita Una sacerdotisa Muy maja Los dos ejércitos Troyanos Y griegos Y deciden ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el motivo? Porque estemos en guerra Estemos en combate Por Elena La mujer más bella Del mundo conocido ¿Y quiénes son los responsables De que estemos en esta situación? Pues París Del bando troyano Y Menelao Pues ¿Qué hacemos? Un duelo Quien gane Se queda con la chica Pues ahí se enfrentaron París y Menelao París era un buen luchador Pero Menelao Era superior Así que cuando Menelao Estaba a punto De darle muerte a París Afrodita Apareció En forma de neblina Y se lo llevó Lo escondió En la cámara En la habitación Donde había yacido Con Elena Es que lo de Afrodita Telita marinera Ateniate unas ganas De fiesta Y de destruir todo Algo sorprendente Porque realmente La destructora de ciudades Es la hermana de Ares Enio Y Ares también Era de la guerra Eso Sangrienta Pues Atenea Hizo Que uno de los soldados Troyanos Lanzara una flecha Menelao Por tanto Ese momento De tregua Que había Entre los dos ejércitos Se rompió Y empezaron A pelearse Héctor Hijo de Priamo Priamo Ya era un señor Muy mayor Dirige El ejército Troyano Y lucharon Porque claro Diez años Da para hacer muchas cosas Contra los griegos En las orillas Y dieron muerte A muchos De unos De un bando Y de otro Bien Aquiles Mientras tanto Estaba pasando Del tema Estaba él Con su soledad Patroclo Su amante Su primo Su amigo Viendo como estaban Las cosas Cogió las armaduras De Aquiles Las armas Y Aquiles Al principio Se negó Le dijo Tú no Tú esto no lo coges Patroclo Lo convenció Para que Al verla Con la armadura Se pensaban Que era Aquiles Y daría un poco De miedo Daría temor Al rival Bueno Al final Aquiles Le dijo que vale Pero que tuviera Cuidado y prudencia Pues esas indicaciones Patroclo Se las pasó Un poco Por el forro De las narices Porque cayó Muerto A manos De Héctor Me imagino Que ya sabéis Cómo continúa La historia Aquiles Se enfada Mucho Tiene mucha ira Adentro Y a por quién Va A por Héctor La famosa Escena de Troya En la que sale Brad Pitt Gritando Héctor Héctor Bueno Pues da Varias vueltas Alrededor De la muralla Buscando 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 A Héctor Buscando la cabeza De Héctor Y hay un combate Singular ¿Quién gana? Aquiles ¿Qué hace? Se lleva el cuerpo De Héctor Para Patroclo Hay funerales Para Héctor No hay nada Su cadáver Es abandonado Y profanado Por Aquiles Que estaba Deseoso De venganza La verdad Que me da Muchísima pena Porque Héctor Es de Mis personajes Favoritos De la Iliada Es un auténtico Guerrero Porque se ven Dos tipos De guerreros Aquiles Y Héctor El impulsivo El caliente Mientras Héctor Es el calmado El estratega Es el hermano mayor Que controla Al pequeño Y dice No, esto no es así Mientras que Aquiles Se mueve siempre Por el instinto Todo esto Lo ven los dioses Y le piden Aquiles Que devuelva El cuerpo De Héctor Príamo Llora la muerte De su hijo Y se lo transmite Aquiles Al final Los dos Acaban llorando Y Hermes El mensajero De los dioses Coge A Héctor Y así termina La Iliada Con que la familia Le da Le da El último Adiós A Héctor En la pira funeraria Y durante 12 días Se celebra eso Su muerte Pero bueno A lo que vamos Hablando de muertes Durante la guerra Aquiles También fallece También es asesinado A manos De París ¿Os acordáis Cuál era el lugar En el que no se podía tocar Aquiles Porque si no ¡Pum! Pues sí París Le da un flechazo Al talón Y estaba envenenado Así que Aquiles Pronto cae muerto París Al poco tiempo También es asesinado Por Filoctetes Del bando de los griegos Y ya vemos Una Troya Casi destruida Ya no tienen un líder Ya no tienen una cabeza Visible del ejército Y La victoria es para Para los griegos Pero es que Chicos Se termina con el gran acontecimiento Con el gran evento Que todo el mundo conoce Espero que lo conozcáis Y es el famoso Caballo de Troya Odisea entra hasta la cocina Diseñan Construyen Un caballo Enorme de madera Pero hueco Los troyanos Ven Que la mayor parte De los soldados griegos Cogen sus barcos Y navegan Marchando de Troya Pero Otros soldados Se habían quedado Dentro del caballo Los troyanos Lo ven como una ofrenda A los dioses Cogen el caballo Y lo meten en la ciudad Cuando llega la noche Esos guerreros Salen del caballo Asesinan a los guardias Y abren las puertas Y dejan entrar A esos soldados Que habían Intentado marcharse Que volvieron Que regresaron Y eso fue Eso fue la leche Eso fue terrible Matando a unos y otros Mataron a todos los hijos De Priamo Mataron a Priamo A Ecuba Y a las hijas Las usaron Las cogieron como esclavas Y fue la Fue el terror Troya Y parece ser que Fue eso Incendiada Saqueada Y luego Abandonada Como dice La arqueología Y espero que os haya gustado el vídeo Como digo He intentado hacer la versión más corta Porque si nos ponemos Con la versión larga No terminamos hasta mañana Si queréis más vídeos De este tipo Dejadmelo en la cajita De comentarios Porque podemos hablar De todo lo que queráis Y más Y si os mola Todo este rollito Y os queréis suscribir Nosotros encantados Así que Nos vemos muy pronto Hasta luego Muah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!